¿Qué coño es este chulo en el que me han metido? Me será perfecto pa' gozar, pues no hay distracción Al grano musicón que suena en la habitación Es lo que me da energía y satisfacción La M, la U, la S, la I, la C, la A, tráetela La M, la U, la S, la I, la C, la A, tráetela Nadie soporta la música que escucho Y es justo lo que pretendo concienzudo Enemigo público número uno, todo apesta, consumo Mis colegas dicen que estoy loco Odian mi mierda porque tengo mal el coco Me descojono del modo en que van todos Fijo en el pozo, fijo con lo más tonto Sintonizan con el mal dial Solo lo que suena más es lo que manda Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin Rechazado por mi pueblo como Cristo sufrí Latigazos desde que era un mocoso Se insuraban mi capacidad de huir En mi cárcel de Folsom particular Redescubrí que yo no soy de aquí Y desaparecí completamente La M, la U, la S, la I, la C, la A, tráetela La M, la U, la S, la I, la C, la A, tráetela Mi codo está pelado de apoyarse en cualquier mesa Y soportar el peso de estas dos orejas que me piden más Después de esta otra maravilla de tracks Como vajilla de porcelana Otra sesión en casa, oliendo a ropa limpia Desenmascarar a artistas que se desmarcan de lo efímero Lo sencillo y lo exquisito Que es el descubrimiento de estas pepitas de oro La M, la U, la S, la I, la C, la A, tráetela Amo las notas, patrones y formas infinitas Creo yo esto no acabará Porque no hay un final Solo está el afán de follar con la música Tengo bien resuelto el precio de ser bueno Me debo por completo a lo que sea un beat Me los vais a la met, no me voy a torcer Soy música y a carne y te la puedes comer La M, la U, la S, la I, la C, la A, tráetela La M, la U, la S, la I, la C, la A, tráetela El ojo de Tom Jot, la banderera de Bob Dylan Las serpientes de Jim Morrison, el traje de Johnny Cash negro La lengua de los scones, las gafas de Costello La llamada de The Class, la armónica de Stevie La pipa de Phil Spector, el fuego de The Dodge La carraspera de Tom White, la banana de Andy Warhol El lado salvaje de Lou Reed, los caballos de Neil John Las botas de Bootsy Collins, los 27 tacos de Joplin La carrera de Sony June, los teclados de Herbie Hancock La trompeta de Donald Bill, las leñas de Ramones El secado de G-Pop, la cámara de Leibovich Arrodíllate ante esto, quédate inmóvil La re Eliri La re La re La re Gracias por ver el video.